¿Qué es el sector privado? Eso por un lado. Hay que tener en cuenta que esto pasa en toda América Latina y en todos los países dependientes, porque normalmente las corporaciones multinacionales tienen sus propios centros de investigación en sus propios países. Entonces, tienen miedo, un miedo legítimo a nuestra productividad para producir y generar ese tipo de conocimientos. Después, el propio Estado. El propio Estado en América Latina tiene miedo de las universidades. Aquí nosotros tocamos ese tema. Hay un cierto divorcio entre lo que es el subsistema de ciencia y tecnología y el subsistema universitario. Es un poco de miedo a que la universidad no responda a los retos que tiene el Estado de producir ciencia y tecnología. Entonces, se crean subsistemas de ciencia y tecnología y se utiliza menos el recurso de la universidad. Esto tiene cierta legitimidad. Porque una de las cosas que hicimos, que no está en el libro porque no podemos abarcar todo, pero es ver los listados de investigaciones que están en las universidades, que aparecen investigaciones que están activas, si se quiere decir. Y si uno las ve desde hace tres años y las vuelve a ver ahora, siguen activas. Es decir, se parece que se quedan activas por muchos años y se desactivan ellas mismas. Es decir, hay mucha, en estos grandes listados de investigación, esto, pues también hay muy poca transparencia. A veces, estoy investigando, pero es como las tesis, muchas veces la gente nunca se gradúa. Ahora les cuesta terminar la tesis. Pues lo mismo pasa aquí, ¿no? Esto, hay investigadores muy serios, muy rigurosos, pero es la minoría, lamentablemente. La mayoría, esto... Entonces, claro, el Estado ha tomado cierta desconfianza. Yo estaba hace dos semanas en México, tocando precisamente este problema, y me encontraba que es un tema, pues, muy parecido, ¿no? Es un tema de desconfianza mutua. Y después hay que tener en cuenta que las universidades, las universidades públicas también se han, esto, han tomado en América Latina, pues, una concepción muchas veces en contra del Estado. Un ejemplo clarísimo, extraordinariamente claro, es el caso, por ejemplo, de Venezuela. La Universidad Central de Venezuela, por ejemplo, es una universidad que, cuando estaba la socialdemocracia, se decía que era una universidad llena de marxistas y tal, que estaban en contra del sistema. Ahora que están, ¿no?, un cierto tipo de marxismo, la Universidad Central de Venezuela sigue estando en contra del Estado. Y son posiciones de juventud, ¿no?, en la cual la gente está en contra del poder, llámese como se llame. Y entonces, esto también genera, pues, desconfianzas mutuas. El Estado y las universidades no trabajan conjuntamente. Y finalmente, no quiero extenderme más, obviamente, el binomio de la universidad pública y la universidad privada, porque esto, es decir, independientemente de las estructuras públicas o privadas que existen, están las personas, los investigadores, pero si realmente se quiere utilizar al máximo el recurso humano con que cuenta un país, no puede ser ajeno. Es muy interesante porque en Estados Unidos el modelo fue privado y la universidad pública se copió del modelo privado. Las primeras universidades fueron las Ivory League, ¿no?, todas las Harvard. Entonces, todas las universidades públicas querían parecerse a Harvard, ¿no? Y todavía hoy, todavía hoy hay ese modelo de la búsqueda. En otros países ha sido al revés. Aquí, muchas universidades públicas, no solamente privadas, se quieren parecer a la uva, a lo que fue la uva. Porque la uva también, pues, esto ha tenido transformaciones y cambios. Pero no cabe duda de que son modelos también un poco distintos. Y por eso es que la raíz de la investigación no puede ser patrimonio ni de unos ni de otros. Es un patrimonio de, a mí me encanta el concepto de la sociedad civil, esto, y yo creo que es ahí donde está, es el mayor patrimonio. Aquel que pueda contribuir con algo a la sociedad, dejémoslo contribuir. Eso sí, teniendo cuentas, tanto en lo público como en lo privado. También es importante señalar que en relación a la promoción de la ciencia y tecnología en el sistema universitario, Argentina, en Argentina se decidió hace ya más de 50 años que el esfuerzo estatal en promoción de ciencia y tecnología iba a estar por fuera de la universidad. O sea, cuando se creó el CONICET. Actualmente hay estrategias de, digamos, de coordinación mucho más fuertes que las anteriores, entre el CONICET y el sector universitario. Pero hace 20 años uno podía ser investigador sin pasar por la universidad después de egresarse, haciendo la carrera del CONICET. Entonces, ahora sí hay una tendencia de juntar CONICET con universidades, producto de que los becarios del CONICET tienen que hacer doctorados en universidades con programas acreditados y demás. Pero eso cuesta también, digamos, volver a canalizar todo ese esfuerzo a través de una relación que el Estado no estaba acostumbrado, sino que el Estado estaba acostumbrado a promover la actividad de ciencia y de investigación por fuera de las universidades. Y eso creo que fue una decisión que no se tomó solamente en Argentina, sino también en otros sistemas, como en Francia y demás, pero que es difícil volver a enlazar, digamos, los dos subsistemas. Sí. Ahora, si no leí mal, ustedes están diciendo que más del 50% de la investigación que se realiza en el país se realiza en las universidades. ¿Es así? Menos. ¿Ustedes creen que debería realizarse más en las universidades o más afuera? ¿O tanto en uno como en otro espacio? Si uno lo ve por rubro de gasto, digamos, uno lo puede analizar por rubro de financiamiento o rubro de ejecución. En ambos, producto de que la mayoría del financiamiento va por el CONICET, si uno ve estadísticamente es que el gobierno es el que financia la mayoría de actividades y en el gobierno donde más, o el Estado donde más actividad de investigación sea. Porque el CONICET es una entidad pública y no, digamos, independiente de la educación superior, que es el otro rubro, digamos, ¿no? Sí, sí. Pero ese es el rubro más importante, digamos, de ejecución. Otra cuestión en relación a estos temas que estamos conversando, me pareció haber entendido que ustedes hacían mención a él, es esta suerte que funciona mucho en la cultura, digamos, ¿no? Esta suerte de mecenazgo, ¿no? Donde las empresas, bueno, pueden aportar dinero a proyectos de investigación, en este caso sería proyectos de investigación, a cambio de desgrabaciones impositivas, ¿no? ¿Esto funciona? ¿Lo ven viable? ¿Creen que podría suceder? Vuelvo a, insisto, en la contribución de la sociedad civil, ¿no? Yo creo que el mecenazgo es fundamental en cualquier sociedad. Le digo, por ejemplo, en mi universidad, que es pública, donde el 68% de los estudiantes están becados y tienen ingresos inferiores a 500 dólares, que siempre pensamos que, es decir, allá está la opulencia, y no es siempre así. Y esto, recolectamos gran parte de esas ayudas económicas a través del mecenazgo, a través del sector privado. Entonces, y a través del Estado, por supuesto, ¿no? El tema, y no hay además, la ayuda se le da al estudiante para que el estudiante seleccione la universidad que más se ajusta a sus capacidades. Entonces, esto, no hay una parte de discriminación, ¿no? Entre una y otra. Lo que sí, claro, que después hay un cierto control, ¿no? Pero yo partiría de la base de que el mecenazgo es importante en cualquier sociedad moderna que tenga un modelo capitalista, cuando sea un modelo social capitalista.